En esta semana que nos conduce a las elecciones municipales y autonómicas, vamos a hacer cuatro viñetas, cada una dedicada a uno de los cuatro partidos que dicen todas las encuestas tienen las máximas posibilidades de jugar muy fuerte y de pesar mucho en estas elecciones. Comenzamos hoy por Ciudadanos y hemos de decir que si merecen agradecimiento a las nuevas formaciones políticas que han venido a revitalizar el panorama español justo es que destaquemos para comenzar a Ciudadanos que lleva diez años ya trabajando a la chita callando en Cataluña a la chita callando digamos para el resto de los ciudadanos españoles. En efecto no podemos decir que Ciudadanos sea el resultado de un producto de marketing ni siquiera su líder aunque nació también con una espectacular campaña de imagen porque llevan casi una década trabajando y defendiendo principios y convicciones en Cataluña y además empezando a obtener crédito y llamando la atención precisamente allí justo cuando la apatía de Rajoy estaba dejando el campo libre a los independentistas iba llamando la atención esta formación que comenzó a recoger a los náufragos de aquel PP catalán que estaba distraído y de aquel PSC aquel partido de los socialistas catalanes que estaba en una situación muy errática. Luego con la aparición de Podemos Ciudadanos se convirtió en un punto refugio. De pronto empezó a hacer un poco el papel que hizo a su vez la UCD. La UCD que creció mucho como consecuencia del temor de la sociedad a caer en los dos extremos radicalizados. Con la llegada de Podemos lo nuevo se revalorizó y lo nuevo más aparentemente tranquilo y prudente se convirtió como decimos una posición refugio. Ahí comenzó a crecer y a una velocidad extraordinaria y su líder a crecer también de una manera extraordinaria. Al repasar por tanto lo que ya sabemos nos encontramos de pronto con un partido que tiene todo para llegar muy lejos. Y hemos dicho un par de veces que además pensamos, yo pienso, que el trampolín de las elecciones autonómicas catalanas le pueden convertir definitivamente en esta especie de gran paladín de la defensa de España observado por todos los españoles en las elecciones de septiembre en Cataluña que desde mi punto de vista pueden ser una gran plataforma de lanzamiento para ciudadanos de cara a las generales. Tanto que no me extrañaría nada que el Partido Popular decidiera adelantar las elecciones para evitar este salto. En estas estamos con un partido Ciudadanos muy crecido hasta que precisamente su gran crecimiento ha ido mostrando últimamente sus mayores flaquezas. La existencia de un cuerpo prácticamente invisible, una gran cabeza, un gran líder y un organismo desaparecido por lo demás. Desconocidos sus demás personajes, desconocido casi todo lo que rodea a este partido y asomando también algunos gestos de una cierta soberbia en los últimos tiempos que le han indispuesto con algunos ciudadanos. El tiempo dirá si es una marca blanca del Partido Popular o no. Por el momento está manejándose tratando de equidistar de todos para convertirse, pasado el día 24, en una pieza clave para casi todo lo que se quiera organizar después. Ha comenzado por marcar exigencias muy duras en Andalucía y empieza ya a marcárselas al Partido Popular diciendo que necesita que hagan primarias. El Partido Ciudadanos tiene una gran ventaja. Es un producto muy fácil de vender porque tiene el atractivo de lo nuevo y sin embargo lo tranquilizador de lo conocido. Frente a lo viejo conocido y lo nuevo por conocer, Ciudadanos vende la idea de lo nuevo conocido.